con un cuerpo único, con un deseo único, con una voluntad única y con un sacrificio único. Hemos hecho esto acompañados por tantos, impulsados por tantos, animados del entusiasmo de los tantos y del deseo de los tantos. Todas estas obras que nosotros estamos viendo no son solamente el deseo de una persona que lo ha realizado. Una persona no hace, sino que es la comunidad que hace. Y nosotros estamos buscando la comunidad, un cuerpo único, con un deseo único, con una voluntad única.